Este, mi querido Checo, tienes una foto que me dejó de hacer. Fíjate que sí, soltó Netflix para la serie Caído del Cielo, que va a ser Omar, que le va a interpretar a Omar Chaparro, a Pedro Infante, y sacaron una fotografía, y sí se parece. O sea, sí da un aire de la época, ¿no? Sí, le da un aire, fíjate. Ahora, ya cuando los contrapones, las dos fotos. Sí. Ya, ahí sí dices, ah, no se parece, pero. Está bajo el mismo perfil las dos fotos en alguna de las publicaciones, y sí, no, pero, o sea, como de bote, ¿pronto sí da la idea? Sí, o sea, tú lo ves, tú ves la foto de Omar Chaparro, y dices, y caes en la convención, ¿no? Sí, claro. Te atrapas, y dices, ah, mira, sí, sí le queda, sí le va. No, eso sí, eso sí, pero ya cuando contrastas las dos fotografías, la de Pedro Infante y la de Omar Chaparro, ya no, ya no cuaja. Es, es, es. Pero es que la historia va en que él lo imita o algo así, ¿no? No, no, no es que es Pedro Infante, es más bien algo que tiene que ver con cosas chistosas y utilizando el personaje de Pedro Infante. Esa sería una mucha mejor idea. De hecho, el personaje los tiene, o sea, para hacer la serie los tienen en Televisa, y todavía no la hacen. No es Lupita Torrentera. Claro, y ella se los vio a Televisa. Bueno, pero Lupita Torrentera está muy contenta con Omar Chaparro. Pero yo lo que he entendido de Omar Chaparro era que era un personaje que hacía referencia a Pedro Infante, no que él era Pedro Infante. Bueno, acá lo que, que explican es que, ¿dónde presuntamente el ídolo de Guamuchila ha estado detenido en el limbo durante seis décadas? Ah. Digo, es una parodia, pues. Ajá, es como una parodia, exacto. No está, no es la, no es la biografía. No. Bueno, parodia tampoco va a ser, porque Lupita Torrentera no va a dejar que se burlen de Pedro Infante. No, no, no. O sea, más bien sería como una especie de, ¿cómo le llaman a lo que va a ser la biopic de Elton John? Una especie de fantasía basada, fantasía musical basada en, ¿no? Debe ser algo así. Y por otro lado, ajá. Al parecer, es lo que ya soltaron también la sinopsis. Entonces, Claudia tiene razón. Más bien, o sea, lo que hace Omar Chaparro es Pedro Guadalupe, es el imitador de Pedro Infante. Ajá, muy bien. Entonces, Pedro Infante ha quedado atrapado en el limbo de sesenta años y lo mandan de regreso a la tierra, pero en el cuerpo del imitador. Ah, entonces es Pedro Infante y no es Pedro Infante. Exactamente. Bueno, eso está bien. Esa es una buena idea, porque encarnar a Pedro Infante, pues, a nadie le va a gustar, nadie. A menos que dieran así con un milagro, con el hombre idéntico que canta igual, con la misma simpatía, pero, pues, eso es prácticamente imposible, ¿no? Claro. Es prácticamente imposible. Es una figura muy querida todavía, ¿no? Como para que pongas a alguien más a competir con esa figura, con el recuerdo. Y es muy buena idea, además, este, convertirla no directamente en una biografía. Digo, con Bob Dylan, a ver, pon un güey de Bob Dylan, no se puede. Entonces pones a seis. Exacto. ¿Me entiendes? Uno es mujer, otro es un cowboy retirado, otro es un niño negro, por las distintas transformaciones musicales del propio Dylan, en la película I'm Not There. Eso es, eso, así es como se debe hacer. Como no se debe hacer, es como la porquería horrenda de Rapsodia Bohemia, que es asquerosa y se le ve la peluca a Rami Malek, pero, este, y sí, esa es una película, o sea, independientemente de Queen, la película es, este, ahora sí que como diría Horacio Villalobos, es de Hallmark, la película tiene calidad. No, y después de ver la actuación de Vigo Mortensen y de varios que estaban, o sea, como, yo dije, ¿cómo es posible? O sea, yo se lo daba a él, el Oscar no se lo hubiera dado. Vigo Mortensen lleva, o sea, Vigo Mortensen ha perdido como cuatro Oscars. Un personaje adorable, todo engordó, o sea, hizo realmente un trabajo que sí, dices, oye. Notable, notable, no, no, es, es el peor, este, Rami Malek, además de esos de energía bajita que no soporto. Ahora, mi Faust, respecto a lo que decías de beso a Mal Chaparro y dices, ay, no, mira, si se parece, luego lo pones, pones una foto de. De Pedrito. De Pedrito, de verdad, no se parece realmente, pero, es decir, un imitador que Dios los bendiga, hace un trabajo increíble. Gilberto Glees, Gilberto Glees está haciendo una imitación y una imitación es una cosa exterior, o sea, él sí busca un retrato de la voz exacta, este, pero en una actuación como esta, como. Claro. Como lo que va a hacer Omar Chaparro, el chiste es la ilusión. Gary Oldman. Sí. Gary Oldman, o sea, se parece, se parece más Claudia a Churchill, realmente. Lo que pasa es que es tan buen actor y además no se ve gordo en ningún momento. Dices, ese güey no está gordo. Claro. O sea, ni cachetes tienden. Diego Juaneta y Luis Miguel, pues no se parece, pero te dio la ilusión, el pelo, la manera. Pero sí lo dijimos. Asumes la convención. O sea, es una ilusión. Sí dijimos que daba el gordo, o sea, yo dije que sí, a pesar de él. Sí, 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 no, 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 lo que pasa, lo que, bueno, es que también hay que, digo, viéndonos muy exigentes, pues sí, no se, no se parece, pero es la posición y sí le da un aire, o sea, realmente sí le da un aire. Te la crees, te la crees, claro. Y Tzel lo que decía, por ejemplo, era que tenía un poquito más de ceja y así, pero sí le da un aire. Y Tzel, nuestra, 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 nuestra gran telefonista. Está ingenioso. Y resulta que, bueno, en la serie Pedro Infante se va a ir al infierno por mujeriego, pero no se va al infierno, está en el limón, entonces regresa a la tierra con la oportunidad de ayudarle a la imitadora que enderece su vida y también el mismo tiempo que tendrá que. Como un ángel. Exacto. No es mala idea, ¿eh? Está bien, suena bien, ¿eh? No es mala idea. Omar Chaparro es, Omar Chaparro es un grandísimo talento. Además, fíjate, se aventó, o sea, después de estar aquí ganando, Omar Chaparro, digo, ok, esto no se debe decir porque luego dices, no lo vayan a secuestrar, pero Omar Chaparro, digo, no es que sea millonario a niveles, este, a niveles Carlos Slim, ni muchísimo menos, pero sí, sí es como Rico Mac Pat, o sí se mete ahí a su sótano lleno de dinero y agarra su palita, o sea, sí ganaba mucho dinero y de repente se avienta, se fue a vivir a Las Vegas, digo, a Las Vegas, se fue a vivir a Los Ángeles, se llevó a su mojarrita. A sus mojarritos. A sus mojarritos y anda jugándosela allá. Sí, sí. Es un talento monumental, de hecho, yo insisto, si leyera dos libritos, dos libritos, porque eso siempre ayuda, no demasiados, pero dos libritos, Omar, pero esto le queda perfecto, o sea, vaya, lo ha mamado, en el sentido estricto de la palabra, ha mamado a Pedro Infante desde niño, norteño, como él, es de Chihuahua, Omar, de Chihuahua, bueno, muy bien. Saludos a Chihuahua. También hace un Michael Jackson, ¿te acuerdas? Salía de... Lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Lo hacía a Robbie Williams y... No, es, 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 es un, es un talento fuera de serio, Omar Chaparro.